Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, seguro por desdenas de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres, que tanto el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de su placer Consigue una pistola si es que quieres, o concha que una laga si prefieres Y corrija que este cinturón quiere ¡Me lo escúchalo, padre! ¡Me mata! ¡Me mata! Con una sobredosis de ternura Aficialas con besos y dulzura Contáguelas de toda tu locura ¡Mátalas! Con flores, con canciones o les falle Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirte a los detalles ¿Y las palmitas chiquillas? ¿Dónde están las palmitas de la mujer hoy día? ¡Eso! Desvírtala con una sederata Si se ve un día especial, llévala en flores Te importa ser la peor tela sin grata Que tú no eres un santo sin errores Mañana yo voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de su placer, o si una pichona si es que quieres, o cómprate una gaga si prefieres, y volveré a ser signo de mujer. ¡Escucha! Mátala, con una sobredosis de ternura, oficiadas con besos y dulzura, contáctela de toda tu locura. Mátala, con todas estas canciones no les falles, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los demás.